¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Puce y estamos aquí en el comienzo de esta nueva serie en la que os voy a enseñar cómo mato a los jefes finales de Dark Souls 2, Scholar of the First Scene y de Dark Souls 3 y también un poquito más adelante también meteré en esta serie los de Bloodborne ya que estos juegos, este tipo de juegos a mí me tienen enganchadísimo también deciros que, perdón, que los dos primeros jefes de Dark Souls 2 no les he grabado porque me parecían demasiado sencillos que es el gigante antiguo, gigante antiguo, último gigante o algo así y no le he grabado sencillamente porque me parecía demasiado fácil y el segundo, que es el perseguidor, tampoco le grabé porque el perseguidor sale 70 veces en Dark Souls 2 perdonadme, la garganta, ya lo sabéis chavales pero deciros que los demás, los demás jefes van a ir grabados todos y cada uno de ellos, también deciros que siempre, siempre, siempre llevo aliados invocados porque es lo mejor para esto y a lo mejor deciros algún truquillo de algún jefes bueno, allá vamos con el primero, que es el viejo cazadragones un boss que no es necesariamente difícil, pero tampoco es fácil si vas con él a fuego ahí como veis tiene un ataque con lanza que abarca mucho terreno yo he imbuido el hecha en magia, ahí me ha dado dos golpes, pum pum, es eso y es ir dándole vueltas, esquivándole, esperando que el ataque y darle el giro y atacarle tú, uno o dos golpes como mucho eso tenéis que tener cuidado, no lo hace muy a menudo pero os recomiendo que lo esquivéis porque si os da, os hace bastante daño ¿no veis? tiene un rayo de ataque bastante grande gracias a la lanza pero bueno, deciros que estos dos juegos y el tercero que vendrá y también tanto el primero como Demon's Souls son unos juegazos lo único que también deciros es que hay que aguantar hay que aguantar porque son juegos bastante complicadillos si es la primera vez como veis ahí está el alma de que antes me había matado porque fui a lo valiente y me reventó recupero mi alma y victoria conseguida como habéis visto tampoco me ha costado mucho nos da ahí su alma como todos como todos los bosses que te dan un alma grande ahí sí me puedo valer chorradas pero vamos, también deciros que este boss si le sacáis poco a poco es bastante fácil ya os digo, este boss es no habilidad sino un poquito de paciencia y ahí voy a hacerle chorrar el día de... soy el puto amo y me lo he cargado bueno chicos, ahora mismo justo después de esto os enlazo el vídeo con el siguiente boss que todavía es aún aún más fácil que este aquí lo tenéis bueno chicos, aquí estamos segundo boss que sale en el vídeo y es el jinete de dragón el jinete de dragón no tiene nada pero nada de nada si habéis llegado hasta aquí habréis luchado contra los caballeros gigantes estos oxidados ahí os enseño que tengo las almas de los tres la del viejo cazador aragones, la del perseguidor y la del gigante y ya os digo, el gigante si lleváis a un aliado estos, a un invocado se va a dedicar a darle cañonazos a él y vosotros le dais golpes en los tobillos y lo destrozáis y el perseguidor cuando sale arriba, cuando no podéis escapar de él es hacerle la contra y en cuanto se queda aturdido le lanzáis con una ballesta y le quitáis casi toda la vida vamos, le dejáis para darle dos o tres golpes por eso no les voy a subir porque son demasiado fáciles en cambio el viejo cazador aragones ya tiene un poquito más de complicación y el que tenemos ahora le he subido por subir pero también deciros que es facilísimo, no, lo siguiente o sea, lo que os estaba diciendo, si habéis luchado contra, vamos, habéis luchado, no tendréis que haber luchado contra los caballeros gigantes estos que hay antes de llegar a la zona de este boss, tanto a esta zona como a la de la anterior que es aguantarles hasta que dejan hacer los golpes y golpearles pues que sepáis que el jinete de dragón este es exactamente igual, no, sino más fácil lo único que tiene más vida pero vamos, no tiene nada más ahí os sigo mostrando las almas para que veáis que están las tres tres bosses, tres almas, y nada más, ahora mismo entraré y le destrozaré lo veréis que no tardo nada, no tardo absolutamente nada en vencerle porque no tiene más complicación, ahí como veis solo tengo un arma seleccionada que es el hacha que estoy mejorando porque es tochísima, pega unos golpes increíbles y la pongo magia, porque no me acordaba de este boss, porque yo el Dark Souls me lo pasé anteriormente en PC y no me acordaba de este boss y creí que iba a ser más complicado pero en cuanto lo vi dije que tonto he sido de gastar esto, porque mirad pum, pum, dos golpes le hemos quitado y eso es lo que hace, luego cambia un poco el ataque que hace como un barrido y sí, que me da una o dos veces ese barrido, pero que si le sabéis escribar, nada ¿no veis? es un boss totalmente inútil pero bueno, ahí me da, esa me la como y ahí hay que decirle, sí señor, me has dado y deciros eso, que esto lo subo también porque sé que ahora está muy de moda Dark Souls porque ha salido el Dark Souls 3 también deciros que es una saga de juegos que me encanta y como todo el mundo sabe Warthrow, pues yo quería subir algo de Dark Souls y que mejor que los bosses que abundan en Dark Souls y es el salseo de este juego ya que es lo que más se complica ahí como veis vuelvo a hacer el pelele, siempre me gusta hacer esa bobada cuando le termino como diciendo, sí, por sí señor, le he matado pero bueno, deciros que espero que os encante esta serie que la comentéis, que le deis likes y porque a mí este juego me encanta y me encantaría compartirlo con vosotros aquí viene el caballero de Heide que sale 70.000 veces en el juego y nada, este es un enemigo normal que si cuando lo matáis os suelen dar objetos espada de Heide, lanza de Heide, casco de Heide bueno y ya lo de siempre chavales, like y subs espero que os haya encantado el vídeo nos veremos en el siguiente, que sabéis que esto no para y ya solo deciros una cosa, otra vez vuelvo a hacer el pelele y ya despedirme de vosotros chicos, que es lo último que os tengo que decir así que, adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!